Los ejes son coherentes con la propia dinámica y la esencia del taller. Trabajar en torno de la frontera sur, problemáticas o de las, digamos, no solamente de la frontera sur, sino de las problemáticas de frontera en distintos tiempos y en distintos espacios, pensadas en torno del cono sur. Porque precisamente este taller, la revista y por supuesto que en este evento vamos a tener invitados, participantes de distintos centros académicos, no solamente del país, sino también de los países limítrofes que integran este cono sur. La modalidad sería una conferencia a cargo del doctor José Manuel Zavala Cepeda, que es de la Universidad Católica de Temuco, de Chile. Habrá también un panel sobre una discusión interdisciplinaria en términos de los estudios etnohistóricos integrados por la doctora Ana Rocchietti, por el doctor Walter de Río y por la doctora Ingrid de Jong. Y a su vez va a haber ocho comisiones de trabajo en lo que serían las mesas de discusión e intercambio. Nos mencionaba recién la revista de Tefros. Exactamente, la revista de Tefros es un componente esencial para lo que sería la dinámica del taller porque es la que da a conocer esta discusión, este debate, este intercambio de manera constante y precisamente es un material digital que tiene dos ediciones en el año y que de alguna manera acompaña este tipo de actividades de socialización, divulgación y de reflexión, por supuesto que también. ¡Gracias!